¡Bienvenidos a Villa Alegría! El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, la verdad, no esperaba tener tanto conocimiento, pero sí lo tengo. Y tú también, ¿verdad? Animadores infantiles. ¡Uh! Tú, ¿a quiénes llegaste a tener en tus piñatas? Güey, siento que lo que a lo mejor vamos a mencionar va a ser muy regio. No, pero está chido porque una vez hice unos TikToks explicando el multiverso de las muñequitas. Ok, excelente. Entonces, creo que mientras mencionemos y expliquemos, de eso se trata. O sea, no se trata de que ustedes ya conocen a estos personajes, sino nosotros les vamos a explicar el multiverso de animadores infantiles, que sabemos que existen unos nivel nacional e internacional. Por ejemplo, internacional, los Teletobbies. Xuxa. Tatiana llegó a ser internacional. Ajá. Bel y Beto ahorita son internacionales. Bel y Beto también son internacionales. Qué honor que sean de nuestras tierras. A nivel nacional. ¿Cómo se llama? Chabelo. Sí. ¿Chabelo? Él es un monumento nacional, literal. Y algo que iba a decir, Patrimonio de la Humanidad es el video de Beto se pierde en el metro, parte uno. Véanlo. ¿Sabes de qué me estaba acordando? De unas que eran gemelas, que se llamaban Yvonne y Bet. ¡Ah, Yvonne y Bet! Sí. Sí, que eran como Sailor Moon. Eran Sailor Moon. Eran como Sailor Moon, ¿verdad? Luego también está Cositas. Entonces, vamos a ir explicando cada uno, ¿no? Ok, perfecto. Yo Cositas la descubrí viendo Canal 5, obviamente. Porque salían para aquellos millennials que probablemente no les tocó Cositas. Es que en la pobreza, uno, ese era mi harto ataque. Ah, a ver, antes nadie tenía suscripciones de nada. Uno veía lo que la antena agarraba. Que la antena agarraba el canal allá del 28. Y de repente te llegaban canales en inglés y ¡ah! Y le movían así que para darme con la señal. Sí, es cierto. Moviendo la antena así que esto se ve porque se ve. ¿Tú te acuerdas de alguna vez que los primeros aparatos como para agarrar señal tipo externa se llamaba Multivision o algo así? No. Eran unos cuadrotes así de Game Boy que tenían unas flechas y unos números como de taxímetro. Nunca tuve eso. Yo sí. Que te iban marcando como el canal. Ah, pero ese era el del cable. Sí, ajá, sí, sí, sí. Ah, sí me acuerdo. Pero uno grandote. Ajá, era una cosa así y le cambiabas. Tenía una flecha para arriba y una para abajo. Y tenía como los números del taxímetro en rojo. No tienes razón. Era ese, se llamaba Multivision o algo así. Ella estaba la casetera. La casetera. Y había otra gente que tenía el DVD y luego había... Yo tenía el que regresaba el cassette en forma de carrito. Yo no y siempre lo quise. Y mi papá nos ponía antes del blockbuster así de que con la pluma o con el dedo ya de que... O ya sí te tocaba muy mala suerte que cuando rentabas la película te llegara con el final y te la tenías que... Y eso estaba de la... Tele se veía todo hacia la inversa. Es cierto. Cuando rentabas... De hecho, esto es un flashback que no me acuerdo y tú me puedes corregir o no sé si tú te acuerdas. Pero según yo la regla de rentar cassettes era que lo tenías que... Que lo tenías que regresar. Regresado. Que tipo al principio o te cobraban un fee de 30 pesos. Y había unos buzoncitos. En blockbuster tenías un cronómetro para... Tenías tiempo para dejar la película. Sí, sí, sí. Y si ya te faltaban minutos y sentías que no ibas a llegar a la tienda, estaba el buzón donde echabas el cassette. Lo aventabas ahí. Y lo aventabas ahí y era... No sé que no lo voy a armar antes de que me cobren. Bueno, volvamos a animadores infantiles. ¿Cuál fue mi preferido? Sí. ¿O el que siempre anhelé y siempre tuve mis piñatas? Creo que empecemos con la niñez. Ok. ¿Qué tuviste en tus piñatas? ¿Qué temáticas hubo? Tiempo. ¿Tú tuviste piñatas toda la vida? No toda la vida, pero como hasta los... Creo que ocho. Ok, perfecto. Porque me tocaba como piñata en conjunto con mi hermano. Que mi hermano siempre ha sido un adulto. Mi hermano siempre ha sido un adulto. Entonces, mi piñata de los ocho años fue su piñata de los cuatro años. Ok. Y era como una mezcla de Toy Story con... Tus papás multiversando todo en un mismo presupuesto. Era un... Era un saloncito que la temática era la jungla. Ajá. A mí nunca me gustaban los shows. Me molestaba demasiado que era como... Güey, estamos en los jueguitos. Estoy con mis amigos y llega un payaso a interrumpir el desmadrito chido. Alguien trágame un zapato. Y se llevan este pinche juguete del centro. Güey, no. Yo siempre... Es que yo siempre he sido fan de llamar la atención. Entonces, para mí los shows era mi momento de brillar. O sea, para mí el show era una extensión. Porque, bueno, tiempo. A lo mejor las piñatas de niñas y niños eran diferentes. Esto está cañón porque esto habla un chorro de nuestras personalidades. Claro. Yo nunca he negado que soy una buscadora de atención. Y así me voy a morir. Yo soy muy introvertido. No me gustaba que me millaran los payasos. Ay, no, hombre. Entonces era de que recuerdo... No manches, acabo de tener un flashback de coraje de la niñez. De que estábamos jugando y de que ya va a empezar el show. Vaya, y te sentaban en las sillitas. Te tenían que llevar a las sillitas. Eso no está padre, ¿eh? O sea... Cerraban el área de juegos. Hubo un momento donde cerraban el área de juegos. Te prohibían así de que... Hasta les apagaban las luces. Pero yo siempre me metía a las casitas. ¿Te acuerdas de esas casitas amarillas de plástico? Sí. Yo me encerraba ahí en la cocina. Y de que no voy a salir. Qué feo pelado. Es que no me gustaban los shows. A mí mamá me amenazaba antes de cada fiesta a la que íbamos. Y me decía dos cosas muy importantes. Ah, tres. Eran tres. Era muy normal que hubiera un fotógrafo tomando fotos de los niños. Y iban y a tus papás a la hora de la comida les enseñaban la registra de fotos de sus crías, ¿no? Y se sabe que, pues, güey. Y yo, bueno, agarraba el foto. Yo me apropiaba. Fiesta la que iba. Fiesta de la que me apropiaba, güey. O sea, entonces mi mamá tenía tres reglas que yo tenía que cumplir. Y que nunca cumplía. La primera. No vas a ir al pintacaritas. ¿Por qué? Porque había un pintacaritas. Te manchabas la ropa. No, porque mi mamá tenía que pagar. Porque tenían un librito. O sea, cuando contratas un pintacaritas no es para toda la peña. Ah, bueno. Los que yo recuerdo te cobraban 50 pesos. Extra. Porque eso venía con el salón. Ah, o sea, el pelado cobraba por irse a sentar. Y aparte, tu tía la extravagante era como, ella en draga. O sea, échame el brillo, mana. Yo me las ingenio. Entonces, de repente, ya con mi mamá, así de que producía en pestañona y la... Y mi mamá como, te dije que no le... ¿Por qué? Porque luego era como, ay, señora, son 50 pesos. No, pues, y aparte que ya... Ya le produje a la cría, son 50 pesos. O sea, tuviste que comprarle la ropita a la criatura. Tienes que llevarla a la piñata. El regalito. Estar las horas. El regalito. Y tú todavía, aparte, quiero foto. Sí. Y quiero que me... Entonces, iniciaba con el pintacaritas, ¿no? Para mi sesión, claro, triunfal. Donde agarraba... Yo es que de verdad agarraba al fotógrafo. Me mamaba a ser el centro de atención. Y yo era como... O sea, yo le agarraba al señor la mano y era como... ¿Me vas a tomar una foto aquí en el juego? Tipo, así. ¡Qué horror! Y la última, que era así el último sacrilegio para mi mamá. O sea, era como no. O sea, ese era el no mayor. Que yo siempre participaba en todos los juegos de la piñata. O sea, llegaba al show y era como... ¿Dónde está la niña cumpleañera? Y yo me paraba. Normalmente las niñas eran de esas que se escondían abajo de la mesa. Y yo, hora de triunfar. Aquí no hay tiempo que perder. Tú en tour. Aquí no hay tiempo que perder. ¿La morra no quiere? Yo sí. Varias veces me sentaron, güey. ¡Qué bueno! Siente esa señora, literal. Literal. Sí, güey. Era la señora Wender. A mí me acuerdo que justo en esa piñata que te cuento, que era de Toy Story. Estaba Buzz, estaba Woody, cabezóncísimos. Mucho más que en la película. Cricosos. Totalmente ilegales. Ok. Y un señor cara de papa. El pobre pelado. En cunclilla. Arrastrando las patitas. Así que para hacerse chiquito. Porque el cara de papa está chiquito. No se le podían. Si se paraba, a todos nos iba a matar la ilusión, güey. O sea, siento que hay dos cosas que te pueden pasar. Ver a Mickey Mouse arrecándose la cabeza, güey. Y tú llorando. Y el señor cara de papa resulta que es alto. O resulta que... ¿Y cómo se escondía las piernas de atrás? O sea, tipo... No, o sea, tenía dos hoyitos. Y se aganchaba. Entonces iba como así. Pero no se le veían las piernas de atrás, tipo así. No, no, no. O sea, haz de cuenta que solo salían sus piecitos y los tenía que arrastrar. O sea, solo podía caminar casi de rodillas. Qué feo era ser una botarga en el 90. No, aparte este pobre vato se le quitaba el sombrerito. Y los niños le echaban basura. ¡Qué nacos! ¡Qué nacos! Entonces, el pobre cara de papa. Le echaban gelatinitas por el hoyo de la cabeza. Mi pregunta es, ¿el que hizo el disfraz? ¿Qué pensaba que el cara de papa iba a tener que andar por la calle? ¡Buenos tardes! O sea, es que además imagínate a la pobre cría dentro de ese disfraz. A mí no me pagan lo suficiente. ¿Por qué le hacen un hoyo? ¿Qué necesidad tiene? No, es un señor cara de papa real. Me acabas de desbloquear el recuerdo y hasta el hipo. Los caballos que utilizaban en los shows infantiles. Las botargas de caballo. ¡Ah! Y yo, ¡guau! ¿A qué clase de fiestas de la realeza ibas? ¡Que había caballos! Eran dos personas. Les digo, porque en uno mío me subieron al caballo. Porque el de adelante estaba con ganas. Sí, pues estaba parado. Estaba parado. Solo que no tenía bra. Y te subías en el lomo del pelado. O sea, imagínate que subieron con todo y capita. Y era una niña ligerita. O sea, si hubiera sido yo una cría más robustita. Le arranco la cabeza al pelado. En una era un camello. Porque era la temática como tipo de la... De Aladín. De Aladín. Y era el camello. Y yo no sé si al pelado, al de atrás le tocó en 100 pesos humanos estar así. O sea, imagínate que te subieron una cría así de que... Fíjate que una vez me tocó ser botarga por un evento que hicimos a beneficio de Navidad. Y yo era Winnie Pooh Santa Claus. Sí, está caliente adentro de las botanas. No manches. Sentí así como todos los sudores de todos los antepasados que se pusieron ese casco caer en mis ojos. O sea, obviamente terminas con los ojos súper rojos llorando. Está cañón. Y luego que te estén pateando los niños o echando basura por la cabeza. ¿Y si sienten? O sea, las pataditas si las sientes. Pues sí, es como si traes un abrigo. O sea... No, pero entonces tú eres un Winnie Pooh muy flaco. Sí, estaba bien desnutrido. Ese Winnie Pooh. O sea, era como para que estuviera. Mi sueño. Es que ya no estamos saliendo del tema. Pero es que este no solo es un animador infantil. Es un animador de la vida. Mi sueño es poder disfrazarme de... ¿Adivina quién? No sé. El Dr. Simi. Pero es un sueño que se puede volver realidad. Sí quiero. Similar. Una vez le mandé propuesta de hacer un video musical con muchos doctores. Y el Dr. Simi dijo no. No sé qué pasó. No me lo aceptaron. Hubiera estado bien chido de lo que se perdieron. Pero tal vez si ya los maneja otra agencia, a favor, llámenme. Amamos, amamos al Dr. Simi. Quiero hacer algo con el Dr. Simi. Y no te puedes ir a parar en los que están ahí bailando. O no les permiten. Pues sí, pero quiero que me presten al Dr. Simi bombero. El Dr. Simi... Te lo robas a la ch***a. Si Mahoma no viene a la montaña, usted va y se la roba. Toy Story, tuve Power Rangers, pero no tuve show de Power Rangers. Y de al año tuve muñequitas. Yo tuve todos mis cumpleaños, desde los 3 hasta los 9 años, muñequitas en todas sus versiones. Ok. Y no sé si te acuerdas que había un show que se llamaba Tiempo Mágico. ¿Crees? No me acuerdo. Añoro eso. Güey, Marina, 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 Beli. Y las muñequitas eran una eminencia. Aquí es cuando empezó esto. Todas eran muñequitas. Exacto. Y luego se salió una. Marina. Como se separaron. Marina creó Tiempo Mágico. Los personajes que más recuerdo. Había muchos, pero los que más recuerdo son. La Chona. La Chona era uno. El Lobo Lobito. Era una cerdita que bailaba. Y siempre que salía le ponían la canción de... De La Chona. De La Chona. ¿De quiénes son los...? De los tucanes de Tijuana. Tucanes de Tijuana. El Lobo Lobito. Que su canción era... Lobo Lobito, estás ahí, ¿no? Pimpón. Sí, pero Pimpón era de las muñequitas, ¿verdad? No, Pimpón era de las muñequitas que... ¿Quién sabe si tuvieran los derechos, no? Pimpón era de... Sí sabes que las canciones de las muñequitas eran traducidas de canciones en inglés, ¿verdad? No. Pimpones. O sea, todas esas... Andy Benavides siempre se las postea a sus hijas en inglés. Y es como me he dado cuenta que fueron un... ¡Qué fuerte! Pero mi pregunta es, ¿no le tenían miedo a que las demandaran? Ay, ¿sabes qué? Siempre pienso cuando las farmacias y los kinders así... ¿Qué? Pintaban de que un Mickey Mouse y de que... Mercería Donald Duck. Era como... Sin temor. Adiós. Como los cruzan de que a la Kim Kardashian, de que estética Lupe. Y sale la Kim así. ¿Cuántas estéticas no tienen a la Jennifer Aniston? Del 98 ahí afuera. Sí, claro. Y es que yo quiero un corte así. Era la presumible. Bueno, era el lobo-lobito, la chona. Ajá. Pero te acuerdas que había una viejita. Yo ya estaba grande cuando empecé a ver. Era la pulga, la pulga traviesa. No, la pulga traviesa es de las muñequitas. Ah, la madre. Había una viejita que se llamaba Doña No Sé Qué, que aparecía en Tiempo Mágico. Porque yo había tiempo mágico en la prepa, güey. No sé qué pedo conmigo. Ese era mi entretenimiento. Y no sé qué pedo con mi cotorreo mosqueado. Pero sí, a la hora de la comida sí veía como... Esto es comedia. Para mí era comedia. Miepsky. Y yo era que... Hasta que tenga cable, güey. Para mí esto es Saturday Night Live hasta que tenga cable. No recuerdo a la viejita. Es que, güey, estaba bien raro porque... Siento que nadie se acuerda de esto. Pero hubo un 15 de septiembre que salió un Miguel Hidalgo. Y como que reciclaron la máscara de Miguel Hidalgo. Y en vez de... Solo cubrieron la pelona con un mal... Con un paliacate, güey. Y se volvió un personaje. Y era una viejita, pero en realidad era una máscara de Miguel Hidalgo corriendo. Así a toda velocidad y bailando. Eso pasó. Ahora, ese es Tiempo Mágico. Ajá. Que su canción más memorable es Ándale Cochino, A-A. ¿Te acuerdas? Ándale Cochino, A-A. Ándale Cochino, A-A-A. Como saben, Monterrey es otro universo. Entonces aquí existe esta cultura por amar a los payasos. Siento que a todos nos traumaron de chiquitos con Pipo. O sea, siento que Pipo era como el papa. Te estás olvidando de una muy importante de Multimedios también. De la programación nocturna. No era programación nocturna, era la programación del mediodía. Beli Beto, las muñequitas, Tiempo Mágico. No, Orata. ¿Qué es eso? Nunca vieron Chavana. Es que esas cosas son más nuevas. O, acabatelo. Acábatelo. Pero esas cosas son nuevas. Güey, la Orata y la otra, una de lentes. Pero es... Pues llenaban, no voy a decir estadios, pero centros comerciales, güey. Pero siento que ellas... O sea, recuerdo haber escuchado un chisme de que todas ellas eran muñequitas. Y luego traicionaron a las muñequitas. Por eso las muñequitas ya no salían. Y se volvieron p***ficas porque en ese show era muy descubierto todo. Muy fuerte. Es que se dieron cuenta de que quién contrata este show, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no? Es cierto. Pero bueno, yo no estoy seguro. La neta no tengo idea, pero sí recuerdo... La leyenda dice. Escuché esa leyenda de que hubo un grupo de muñequitas rebeldes que dijeron, yo ya no soy muñequita, soy no sé quién ch***o. Y ellas se quedaron con los programas. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero bueno, estaba ese universo de las muñequitas y luego había el universo de los payasos. Que era payasónicos o chicharrines. Y los dos de dos televisoras diferentes. Muy importante. Ajá. Y a la misma hora. Era... Qué horrible. Tenías que dividir tu persona. No puedo creer eso. Tenías que... En lugar de ser Team Capitán América... ¿Tú qué veías? La neta, la neta, la neta. Chicharrines. Los payasónicos. ¡Traidora! Es más, una vez fueron al kinder que estaba en la esquina de mi casa y yo como si fuera argüendera haciendo fila para tomarme foto con ratón. Ok. Los payasónicos eran una familia de payasos. Que se hicieron famosos. Pero era como... Es que está muy raro, güey, ese cotorreo. Es que no tenía un guión ese programa. Era como... Di la estupidez que se te ocurra. Pero siempre decía la misma estupidez. ¿Te acuerdas de...? Tú eres Chucky. Güey, ¿qué es esto? Era algo así, ¿no? Y tenían como cuatro canciones. Creo que estuvieron nominados al Grammy. O sea... La más es la de las mariposas en la pancita. Monterrey hubo un punto en el que se volvió tan ambicioso que dijo, vamos a hacer nuestro propio país y hagamos que los payasos locales ganen Grammys. O sea... La llevaron demasiado lejos. Y los chicharrines eran todo lo contrario. Porque los chicharrines estaban guapos. Eran unos payasos guapos, güey. Pero yo recuerdo que las niñas eran fans de... Había niñas llorando por ratón. Ratón era como el guapo de los... De los payasos. Pero, güey, ahorita... Hermanas, quítense la máscara que estaba... Pero ¿alguna vez lo vieron con...? Ah, pero... ¿Sin maquillaje? ¿Alguna vez los viste? No, no era feo, pero... Y luego le sacaron a la competencia que era el hermano más chiquito todavía. O sea, su propia familia lo traicionó. Ellos dijeron, este rating no es suficiente. O sea, lo crearon en un laboratorio. Dijeron, necesitamos un payaso aún más sexy. Y ya ves que ratón era como... Y en ese laboratorio... Era el Harry Styles de los payasónicos. Entonces, le trajeron al Zane y dijeron... Siento que había como así, el gremio de los payasos, ¿no? Y estaban creando un nuevo payaso genéticamente cambiado para ser aún más sensual. Lo cual está mal. Va en contra de Dios, creo. ¡Bendito, bendito! Bendito. Ok. Y siento que un experiment... Se escaparon algunos experimentos. Estuvieron creciendo durante años. Y por eso existen los guapayasos. O sea, alguien dijo... Alguien se le pasó... Estaban haciendo así como las chicas superpoderosas. Y le echaron demasiado algo sensual. Le echaron mucho maquillaje. Y salieron los guapayasos. Que nosotros, famosamente, tenemos un video en el que... Oiga, sí, vayan a ver ese video. Si no saben quiénes son los guapayasos, busquen guapayasos. Y la primera noticia que les salga del Club Nocturno es ese. Reaccionamos. Reaccionamos a un video en el que hicieron como un concurso y se metió un pepino por la boca a alguien y se andaba ahogando. Chef's Kiss. No murió la persona, pero llegó lejos. Sí trataron de cancelarnos por ese video, pero... No. ¿Hay alguno que otro comentario? Casi cancelaban a los guapayasos. A los guapayasos. Yo lo más lejos llegué. Pero porque estos payasos iban hacia Nol infantil. No, no era infantil. Era más... Pero era disfrazado. Estaba muy raro, güey. Pero bueno, conseguiste tu foto con ratón. No, güey. Nunca falta la doñita que es bien atascada. Y en ese entonces eran tan famosos que viajaban con seguridad, güey. ¿Sabes para quién hice fila qué? En mi colonia popular, allá en Apodá, llegaron con seguridad. No sé si porque pensaron que la multitud les íbamos a linchar o les íbamos a arrancar la peluca, no sé. Una pregunta. ¿Alguien se acuerda del payaso viejito? Sí, era el papá. ¿Cómo se llamaba? Campa. Estaba esperando mi momento de triunfar. Aquí es cuando se apaga esto. O sea, era Campa, ratón y... Regalito. Regalito. ¿Y Campa, ratón, regalito o Campa era el del sombrerito? No, Campa es el papá. Regalito era el de tú eres Chucky. ¿Y cómo se llamaba el otro, que es el del medio el que vendía troles? Aquí estás. Que no tiene nada de malo, muy ricos, por cierto, ¿eh? ¿Pero cómo se llamaba ese? Ya me estás llevando demasiado ricos. ¿Pero cómo se llamaba? O sea, si sabes, dime. Es que no me acuerdo, no me acuerdo. Ese hermano no me acuerdo. Imagínate que tú seas el hermano de los troles. No hiciste nada relevante más que sea el hermano de los troles. Ok. Los chicharrines, ¿cómo se llamaban? Eran guapos. Los chicharrines en maquillaje todavía son muy guapos. Después, ¿sabes en qué me pensé? Estuve que era guapo, los chicharrines eran guapos. Sí, abuelita, ya vámonos a... Ya vámonos a... Pero era guapo, era guapo. Abuelita, ya se puso... Se puso necia. De hecho, se supone que los chicharrines iban hacia una civilización más avanzada que el gremio de p*** que nos gustaban los payasónicos. Hablemos del show de los chicharrines. Es que era más refinado. Más o menos. Yo recuerdo este. El de... Yo era súper fan de dos. Él de... ¿Pero cómo se llamaba? Carolina. ¿Pero cómo se llamaba? El Chippendale. ¿Era Chippendale o se llamaba él? Los shows de los chicharrines siempre eran iguales. O sea, era un personaje y todo el capítulo se trataba de ese personaje, pero literal todos los días hacían lo mismo. Pero solo eran dos payasos también, o sea... Sí, el güerito siempre entrevistaba al pelirrojo y el pelirrojo siempre se disfrazaba de los personajes. Ok. Entonces, uno era el Chippendale, que era un stripper, güey. Así que tú creas muy avanzado y elevado no. Porque literal era un programa a las 3 de la tarde para niños en el que entrevistaban a un stripper. Y solo bailaba, güey. Pero no tenían, o sea... Siento que los... Nótese que aquí yo estoy defendiendo a los payasónicos como si... Yo soy el Juan Escutia de los payasónicos. Yo soy chicharrino. Sí, claramente. Lover. Pero la neta es que yo siento que los chicharrines no tenían tanto material. Tenían el circo, eso sí. Sí. Ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a eso. Bastante ilegal, por cierto. Bastante ilegal, por cierto. Entonces, los chicharrines tenían... Yo me acuerdo del Chippendale y otro personaje que para mí, si lo ves ahorita... Hace un par de años estábamos valiendo que eso mi hermano y yo. Y dijimos, vamos a ver un show de los chicharrines en YouTube. Ah, yo pensé que sí fueron al circo. Yo no me acordaba, pero un personaje que tenían, literal, cada dos semanas... Ya sé cuál. Michael Jackson. Ya sé cuál, sí. ¿Sí te acuerdas? Pero se pintaba y todo, o sea... Michael Jackson... No, no se pintaba. Michael Jackson, su personaje era blanco. Era Michael Jackson... Entonces estoy pensando en otra parte. No, 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 es otro, es otro. Era Michael Jackson pintado de blanco, pero el vato se ponía cinta scotch. Así se la pegaba en la cara y quedaba todo deforme y se la pasaba por la nariz así. Entonces salía y todo el capítulo, o sea, era una hora de televisión. Y literal era de que Michael Jackson, ¿y qué opinas de no sé qué? Y Michael Jackson era de que... One, two, three, four. Güey. ¿Y solo decía eso? Solo decía eso. Güey, espera. Ahora, la parte más... Era que cuando se iban a comerciales, había un chorro de niños parados en el escenario. ¿Quieren ver a dónde llega esta historia o qué? Sí, sí. Cuando se iban a comerciales... ¡Ja, ja, ja! Ya, dale, dime, dime. Cuando se iban a comerciales, ponían a los niños del público enfrente y Michael Jackson los besaban. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Hoy ha llorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uy, siento que hay perros escuchando esto. Estaba de cibeles muy cabrones. Ok. Pues era cuando Michael Jackson, creo que todavía estaba vivo, pero había todos estos... En las noticias salía como que... Pues era c*** de niños. O sea, cuando salen las noticias de que... ¡Sí, invito niños a dormir conmigo! Y que tenía como un Disney en su casa. Entonces, estos vatos para ir a comerciales hacían que el Michael Jackson persiguiera niños. ¿Sabes cuántas cosas hay mal en todo lo que me estás diciendo? Ya sé, güey. Y las mamás de que, ándale, mijo, párate ahí para que salgas. Imagínate ser el tributo que persigue Michael Jackson, güey. Y eso pasaba en todos los capítulos. Y tú decías... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá Héctor de esa edad supiera que van a inventar Netflix, güey. Y que va a estar... ¡Qué duro era vivir en el tercer mundo, amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, todavía es duro. Pero ojalá ese Héctor supiera de que, güey, va a haber Netflix, Amazon Prime, HBO Max. ¡Claro que va a ser más caro! ¡Claro que va a ser más caro! ¡Clarísimo! Pero ya no tienes que ver eso a la hora de la comida. Siento que es que yo soy una señora. A lo mejor tú veías eso y yo andaba viendo novelas. ¿De qué sabes? Ya, claro. Es que es justo eso. Las novelas eran otros animadores infantiles, güey. Las novelas eran su propio multiverso. Las de las cuatro. Las de niños. Sí, porque acuérdense que... Siento que eso lo tenemos que hacer en otro capítulo. Eso lo vamos a hacer en otro capítulo. Esa televisora en específico tenía un horario de niños. Neta, tengo que agradecer a los chicharrenes por este momento. Que ellos lo crearon a partir de algo horrible. Pero no puedo creer este momento que nos sacan de... Nunca te había visto llorar de risa. Ya sé. No manches, hace mucho que... O sea, llevamos casi 12 años de amigos y nunca lo había visto llorar de risa. Hace mucho que no me pasaba. Neta, no me acuerdo la última vez que lloré de risa. Por cosas prohibidas, pero qué... Pues no prohibidas. Eran televisión local para niños. Y ellos lo hacían comedia. Y pues, ese era el humor de ese tiempo, supongo. Pues es que también, como justamente dijiste, que los shows infantiles no iban hacia los niños. Iban hacia los papás. Claro. Es que siento que esa línea antes estaba súper blurred, ¿sabes? Por eso existían personajes como la pulga, la chona, el lobo lobito. Sí. Porque Barney sí era para niños. Ay, bananas en pijamas. O sea, todo... Bueno, todo lo que venía del primer mundo sí era para niños, güey. ¿Te acuerdas del oso que le hablaba en la luna? Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Big Bear? Sí, no, güey, lo amaba. Me acuerdo mucho cuando por fin tuve que hable de chiquito. Porque hubo un tiempo que tuve y luego no tuve. Y luego otra vez volví a tener... Ok. Bendito. Bendito, bendito. Me acuerdo que había la carita de colores de Nick Jr. ¿Te acuerdas? Que salía a las mañanas. Híjole, mano. Había una carita de Nick Jr. Yo era chica Cartoon Network. Ah, ok, ok. O sea, yo también. Cartoon Network tenía muy buena comedia. Pero es que yo estaba desesperado porque cuando estaba en secundaria rentaba muchas películas sin saber de qué se iban a tratar. Y bendito que pasó... O sea, siento que eso me educó de qué me daba risa. Porque si no, hubiera crecido dándome risa eso. O sea, siento que fue otro rollo. Obviamente me ayudó un chorro. Ay, otro rollo era único en su especie. De que no siempre me daban permiso, pero yo siempre le rogaba a mis papás de que por favor déjenme ver el rollo. Güey, literal, la cultura... Yo tengo VHS. En el Liga se hizo parte de la cultura, güey. Sí. O sea... Yo tenía Inge Zulandia 2. ¿El juego de mesa? Sí. ¿Pero qué es? Es como un turista. Hay que jugarlo un día. Es como un turista. Es como un turista. ¿Y qué te salen? Cosas de qué. Los billetes tienen a Jordi Rosado, a Mauricio Castillo y a Adal Ramones. Los más caros son de Adal Ramones. Y vas como en una isla, así es como un turista. Ok. Lo voy a buscar. Algún día lo jugaremos para ustedes. Ok. Siempre estaba buscando algo gracioso y crecí también con Laura Pico. Una que sí me da mucha cosita era la escuelita de Jorge Ortega. Pero sí daba risa. Pero sí daba un poco de risa. Eso estaba muy mal. La maestrita. La... Era la maestra canuta. La maestra canuta. Siento que eso estaba mal, pero el que siempre se rifó fue Derbez. O sea, siento que ese vato siempre estuvo elevado. Güey, XH Derbez. No manches. Yo de verdad... Wow. O sea, yo le deseaba a la vida que no se acabara ese programa. ¿Cuál era de todos sus personajes de Derbez favorito? La familia pelucha entró dentro de esa programación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparece. Es que no aparecía todos los días. Como XH Derbez era un canal que hacía un takeover del canal de las estrellas. Mi favorito era el Diablito. A mí ese... Y uno que leía cartas que eran puros puns. Estaba bien chido. Pero uno rubio. No, había uno que era como Walter Mercado. Ese estaba chido. Y había otro que... ¿De ahí salió Eugenio de Hoyos? No, sí. ¿Cómo se llama? Armando Hoyos. Armando Hoyos. Él. Pero sí, la familia peluche no manches. Chefskis, literal. Todas las temporadas me las puedo aventar y todas me dan un chingo de risa. Mi favorita la serenata de Ludovic. El amor, el amor. Yo creo que había un capítulo en el que los niños estaban viendo peluchemón. Y yo de que tengo que grabar este capítulo. Porque me gusta Pokémon y la familia peluche. Deberíamos vestirnos el próximo Halloween. Halo. Sacas que estás como Ludovico. Tienes el pelito y todo. Y yo soy Federica. Soy un... Cotorro grandota de cara. Totalmente. De ahora más nos falta Ludoviquito. Ahora voy a contar mi experiencia de cuando fui al circo de los chicharrines. Me acuerdo que había una persona vendiendo palomitas. No sé, la veías pasar así normal. Había una persona que vendía gorras. Había el anunciador. Güey, de repente te descuidabas. Y él de las palomitas andaba dando vueltas. O sea, tenían tres empleados. Eran los dos chicharrines. Y multifacéticos. O sea, la... No sé, la chava que te cobraba las entradas. Luego andaba en una moto dando vueltas. En las ruedas se cerró. Era así con llamas y lanzándose flechas y todo. O sea, literal eran tres personas sosteniendo el evento. De por sí de que ya habíamos pagado los boletos para entrar al circo. Estaban caros, la neta. Sí, según... No, no me acuerdo. No quiero echar mentiras. No me acuerdo, pero sí recuerdo que fue como que, no manches, ya pagamos por ver los chicharrines. Y dijeron al final, pues son 100 pesos y quieren una foto. Y nosotros de que nos vamos a esperar al final porque yo traigo mi camarita digital. Porque estábamos como en prepa. Ok. Y nos hicieron una jeta porque ya cuando se fueron todos los que habían pagado, nosotros de que yo también quiero una foto. Y la conseguimos gratis. Aún conservo la foto. Ah, pero ¿cómo se dieron cuenta que no habías pagado? ¿O no se dieron cuenta? O sea, se dieron cuenta porque nos metimos a pedir la foto. O sea, se dieron cuenta porque había boletito o algo así, pero a nosotros nos valió queso. Entonces conseguimos la foto gratis con ellos. Quiero esa fotografía de los... La voy a buscar. ¿Alguna vez dijiste que tenías foto con los chicharrines? Es esa. Claro, es esa. Es la única prueba que tengo. Yo no tengo foto con los payasónicos. ¿Sabes para quién hice fila una vez? ¿Para quién? Que ahora lo tengo en WhatsApp. ¿De qué? Saludos, amigo. Pero una vez hice fila para foto con Roger González porque había como tour. Ah, porque Zapping Zone. Hubo tour de Zapping Zone. Pues cuando ya iba a llegar, que se va al baño y ya no me tocó foto con él. No. Mira, bendito que la vida se lo puso como amigo aquí al compañero. Qué bueno. Pero sí me acuerdo que hice como tres horas de fila y se fue al baño cuando llegamos. Yo hice fila por foto con muñequitas. Tengo una foto con las muñequitas afuera del estudio. A los cuatro o cinco años. Güey, todas estas que te estoy contando, yo estaba en prepa. Con mi playera de Lola Bunny porque acaba de salir Space Jam. Y mamá, claro, bien peinada porque ante todo. Ah, porque las muñequitas las sacaban por la puerta de atrás para que se tomaran fotos con su público. Es que aparte existía este... Sí existe. Era como el Disney local. Acuérdense que es... Existe la casita de las muñequitas. Ya no. Pero bueno, era icónico. O sea, cuando tú ibas a... Tú ibas a apartar tu show original. Muy importante. Porque uno se daba cuenta cuando no llevaban a la muñequita original. Tenías que ir a la casita. Y te vendían el vestuario todo, güey. O sea, era un Disney chiquito. Neta que c***o vivir esa experiencia. O sea... Yo la viví por cinco años y puedo decir que... Chef's Kiss. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Güey, el simple hecho hacían una presentación previa antes de salir al show. Entonces se cuenta que a mí me tocaba que... Ah, porque tenías que ensayar porque tú bailabas con ellas, ¿verdad? Y aparte decían tu nombre y el cumpleañero y todo. Y te ponían backstage de la casita de madera que ponían de escenario. ¿Pero tu piñata era en la casita? No, 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 no. La piñata era en un salón. Pero tiempo antes. Ajá, y llegaban, instalaban todo. Y era un... ¿Se acuerdan que era como un tríptico de madera? Sí. Pintado de la escenografía. Y te llevaban al backstage. Y era como... Va así con la muñequita porque te va a decir qué hacer. Y era como... Hola, ¿cómo te llamas? Güey, fangirling. Así de qué. La primera vez sí lloré. Así. Aparte, obviamente, seguro, te sentías la persona más VIP del mundo cuando en la piñata ya sabían tu nombre. Y tus amiguitos y amiguitas no sabían que tú ya los conocías. Entonces, o sea... Y aparte, llevaban un cetro y una capita bien sudada. Y te hacían dar una vuelta. Ahora entienden por qué me creo lo que soy. Las muñequitas me hicieron así. Y decía, saluda. Y te subían al burro ese que estamos haciendo. Es cierto. Y te subían, güey. Ahora ya... Es cierto. Me acuerdo de la depresión total que me daba. Porque esa música me recordaba como un funeral, güey. Porque ponían música así como de la reina entrando. Como una marcha. Y era de... La niña de qué, güey. Que está pasando. No, yo disfrutaba. ¿Sabes qué era lo que me cagaba de todo el show? Cuando presentaban a mis papás. Te ponían el pastel, la cría y decían... Que pase la mamá. Ay, no. Y yo, en un mar de lágrimas. Sí. Pasaba mi mamá, mi papá, mi abuelita, todos mis parientes. Güey, siempre me ponía a llorar eso de... ¿Ves? ¿Tengo que decirte, papá? ¿Ves? En otro podcast vamos a hablar de los daddy issues. No, no, no. ¿A que por cierto mi gorra dice daddy? Pero ya te acordaste, güey. Sí. Pero todas las piñatas eran lo mismo. Tú ya sabías qué esperar. Y aún así era como güey. Bueno, te das cuenta que todas las bodas son iguales. ¿Ya te diste cuenta? Es igual también. Es de que... Mi boda también se va a transmitir como todas las... Como todas las de los famosos, para que sepan. Alberto, prepárate. ¿Conclusiones de este capítulo? Conclusiones. Tuve una infancia muy satisfactoria con las muñequitas. Yo alimenté a las muñequitas por años. Lo puedo decir. Gran infancia, pastelería Leti era como... Pastelería Leti era tipo el Disney de las pastelerías. Pues es que todos los días veía eso. Porque eran los patrocinios. Te llevan, te... ¿Ya te acordaste? Los yoplicoates. Esto es otro capítulo. Esto es otro capítulo. Pero bueno, muchas gracias por ver este capítulo. Un placer, amigos. Gracias, gracias. Chao, bendito. Amo. Güey, desbloqueaste así memorias que tenía enterradas en mi cerebro. Música Música Gracias por ver el video.